Ahí está el señor Rivero y también está participando en una pista de barro. Son pistas de velocidad, velocidad en barro. Todo para compiloso, Mauro, todo para compiloso. El sistema de basura, por favor, no hayan retirado la basura donde estemos. La recojamos y en ese caso la podemos traer hasta aquí, hasta el sitio de lado.